Buenos días, datos que hemos conocido en la mañana de hoy, de los que hacemos una valoración positiva, pero como siempre, desde la prudencia. Sigue habiendo 133.000 castellanos y aloneses que quieren trabajar y cada día no pueden, y eso yo creo que es lo primero que tenemos que poner encima y de manifiesto cuando hacemos cualquier valoración para evitar triunfalismos. 133.000 a los que nos debemos, por los que tenemos que seguir trabajando, pero que dicho esto, hay que poner también en valor y el carácter, digamos, positivo de la reducción que hemos conocido en el día de hoy. Hoy hay 7.200 castellanos y aloneses menos en el paro que hace un mes, 8.400 menos que hace un año, y cualquier descenso del número de parados siempre es positivo y más con los datos que hemos conocido. Unos datos de junio que son propios, eso, de un mes de junio, cuando cogemos las series históricas, en todos los meses de junio siempre desciende el paro. Es un descenso que en muchos casos también va, digamos, de la mano y ayuda muchísimo pues el inicio de las rebajas, la mayor demanda, digamos, de personal, el sector de la hostelería, la restauración, por tanto, en todas las series históricas desciende. La media está en los meses de junio, cuando cogemos esta serie histórica, en unas 6.200 personas. Hoy el descenso que hemos conocido en este mes son de 7.200, casi algo más de 1.000 respecto a la media. Luego eso también implica que es un buen dato en este mes de junio. Y cogiendo en los últimos 12 meses, para ver también, quitar ese carácter totalmente estacional, el descenso, decíamos, que es de 8.400 personas, lo que también es positivo, sobre todo cuando lo ponemos en el contexto y en el entorno de España y de otras comunidades autónomas. Respecto al caso de España, el descenso interanual es 1,3 puntos por encima de la media. Lo mejor comportamiento en Castilla y León, 1,3 puntos. Aquí prácticamente digamos a los 6 puntos y en España es un 4 y algo, 1,3. Y todavía mejor cuando cogemos el descenso intermensual, en el cual aquí sí que el comportamiento de Castilla y León ha sido muy bueno. En el caso de Castilla y León, el paro desciende 5 puntos en este último mes. En el caso de España, 2 puntos. Pues son 3 puntos adicionales, que cuando vemos cuál es la media, pues es importante. Quinta, comunidad autónoma con mejor comportamiento en términos interanuales. Tercera, comunidad autónoma con mejor comportamiento de todas las comunidades autónomas en términos intermensuales. Los buenos datos, los que hemos conocido el día de hoy, escojamos de modo aislado, con la tendencia y nuestro entorno. Y unos datos que además decimos que son positivos, pues porque fundamentalmente también están llegando a todos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero están llegando a todos sin excepción. No hay un carácter asimétrico que nos pudieran poner de manifiesto de que, oye, algo está fallando. Llega a todas las provincias, incluso dos provincias con uno de los mejores comportamientos de toda España. En el caso de Ávila y en el caso de Palencia, muy buen comportamiento en estas dos. Buen descenso, buen comportamiento en varones, en mujeres. Además, muy equilibrado esta vez, 4.150 mujeres, 4.250 hombres. Luego estamos prácticamente muy equilibrados. Descenso en todos los sectores, más del 15% en el caso de la construcción. Casi 9% de descenso en el caso de la industria. Un sector fundamental en cualquier economía, un sector tractor, con empleo de calidad, estable, que además tira de toda la economía. Luego esto es positivo. Buen comportamiento también en el resto de los sectores, sin excepción. Estamos viendo también, en este caso, comportamientos positivos en todos los ámbitos que estábamos comentando. En el caso de los jóvenes, por tramos de edad, 700 jóvenes han abandonado las listas del desempleo en el último año. 76 meses ya consecutivos de descenso del paro en los menores de 25 años, sin excepción, sin ninguna excepción. 76 meses seguidos, está llegando a todos, está llegando a todos los colectivos, incluso que más lo han estado necesitando. Luego esto es positivo. Y es un descenso del paro que además, el que se está creando este empleo, empieza a ser un empleo cada vez de mayor calidad. Hay que decirlo. Lo cual es difícil, pero cuando se crea empleo, normalmente se tiende a esa temporalidad. Estamos viendo cómo, con los datos que hemos conocido hoy, más de 7.000 contratos firmados, en este caso, en este último mes. Estamos hablando de casi 86.000 contratos indefinidos, siempre hablamos de indefinidos, firmados en el último año. Media de 7.200 cada mes, media de 240 contratos indefinidos firmados cada día. Esto es muy positivo. Se está creando empleo y el empleo es de calidad. Y esto nos está permitiendo mantener ese ratio que es fundamental y que es difícil cuando se va creando más empleo. Que es que del total de la población asalariada, un 76% tiene un contrato indefinido en Castilla y León. Importantísimo en este caso. Tres de cada cuatro, un punto por encima de la media. Y además los datos de hoy, y hoy sí que lo quiero poner especialmente en valor, los contratos indefinidos que se han firmado en el mes de junio en Castilla y León, suben más de un 9% respecto a junio del año pasado. Y en cambio en España baja en el 5%. Luego la tendencia se está manteniendo, estamos creando empleo, el empleo que hace es de mayor calidad. Y eso, sin duda alguna, pues yo creo que lo tenemos que poner de manifiesto. Se crea empleo de mayor calidad y además el empleo que se crea es un empleo, decimos, es real, totalmente. Datos de afiliación a la seguridad social. El número de afiliados está muy por encima del número de descenso de parados. Interanualmente la afiliación está en ese entorno de casi, estamos hablando de más de 12.000 personas. En el caso del número de parados que desciende en el último año 8.400, luego el empleo es real. Último mes coincide 7.200 prácticamente en ambos casos en cuanto a nuevos afiliados y descenso del paro. Siempre decimos que cuando alguien está afiliado a la seguridad social, cuando alguien está pagando la seguridad social, es porque realmente esa persona está trabajando, está trabajando en Castilla y León. No podemos decir que la gente esté buscando oportunidades fuera, aquellas oportunidades también, y que están aprovechando muchos castellanos y leoneses para encontrar un puesto de trabajo y ese proyecto de vida, lo fundamental. Visto esto y haciendo un balance, si me permiten hoy, porque realmente es el último mes en el cual va a estar, digamos, va a ser el gobierno de Juan Vicente Herrera. Casualmente se sometía, solicitaba la confianza de las Cortes un 2 de julio, un 2 de julio de 2015, estamos hablando de esos cuatro años, que era prácticamente una o dos semanas para que haya un cambio de gobierno en Castilla y León, y igual sí que es un momento de ver cuál es el balance, por cuanto esta fue, y siempre nos marcamos, que tenía que ser la legislatura del empleo. Era fundamental, era mayor problema que tenía Castilla y León, y por tanto es donde había que, bueno, yo creo que hacer los mayores esfuerzos. Y empezamos nosotros la legislatura con más de 193.000 parados. Es decir, en julio, en este 2 de julio de 2015, cuando Vicente Herrera acudía a las Cortes, había más de 193.000 personas en el paro en Castilla y León. Hoy, con los datos conocidos, estamos hablando de esas 133.000, 133.200, lo descenso de 60.000 personas en cuanto al número de parados, en cuatro años eso se hace una media de 15.000 cada uno de los años, 15.000 parados menos que uno de los años, lo que es una cifra muy importante, si cogemos incluso los primeros años de la crisis son 100.000 los que han descendido, pues 60.000 son de esta legislatura. Y cuando cogemos los datos de tasa de paro de la EPA, empezamos la legislatura también con más de un 20% de tasa de desempleo, muy alta, muy alta, y lo dejamos en un 12%, también muy alta, pero son ocho puntos menos, es un descenso de dos puntos cada uno de los años de la tasa de desempleo. Eso nos indica que esa legislatura, que incluso asumimos un compromiso muy ambicioso, lo sabíamos, muy difícil de alcanzar, que era el millón de ocupados, pues bien, a día de hoy, yo al menos personalmente creo que es posible que cuando conozcamos los datos de la EPA, que van a trasladar precisamente los datos de paro de estos últimos cuatro meses, estamos hablando de ocuparse el segundo trimestre, marzo, abril, perdón, mayo, junio, incluso este mes de julio, que tiene una incidencia importante con el tema, digamos, de las rebajas y de todo el sector, se puede alcanzar. El año pasado, el segundo trimestre, el número de ocupados, le cerramos ya en 985.000 a 15.000 del objetivo del millón, y el tercer trimestre del año pasado nos situamos en 997.000 a 3.000 del objetivo. Luego es muy posible que incluso ese objetivo ambicioso que nos marcamos del millón, cuando conozcamos los datos de la EPA, que van a recoger la evolución del paro precisamente de estos últimos meses del gobierno de Juan Vicente Herrera, si no llegamos al millón, desde luego vamos a estar muy, muy, muy próximos al objetivo que nos habíamos marcado. Y a partir de aquí, pues la última reflexión que siempre hacemos, empleo, economía, estabilidad, certeza. Son, yo creo que términos que tienen que ir totalmente de la mano, si no tenemos un gobierno estable, si no hay certezas en las políticas económicas, es muy difícil que los que realmente crean los puestos de trabajo, digamos, se animen, inviertan, se arriesguen y, por tanto, generen actividad. Vamos a tener, en el caso de Castilla y León, un gobierno en las próximas semanas, eso siempre es positivo, da estabilidad. En el caso del gobierno de la nación, esperemos también, lo digo sinceramente, que cuanto antes podamos tener un gobierno, siempre va a ser bueno para los desempleados de Castilla y León, y decir que eso sí, que nosotros, mientras tanto, hemos seguido trabajando, que el gobierno habrá estado en función en los últimos meses, pero eso no implica que no hayamos hecho nada. Firmamos unos acuerdos en el diálogo social, esos acuerdos les hemos estado desarrollando, ejecutando, cumpliendo, y es lo que nos permite, pues yo creo que hacer la valoración que hemos hecho en la mañana de hoy. Gracias. 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 Gracias.